Música Heredero de lo que dicen de la mamá mía, heredero, llegan y penetran a la vivienda y la tumbaron porque dicen que eso pertenece a ellos otra vez. Que pertenece a ellos, después que quedaron muchos de los acuerdos de entregarle a ella en vida el terreno y las casas. ¿Pero qué son ellos, mamá? Ellos no son nada, se puede decir, porque ellos son familia del esposo de ella. ¿El esposo de ella? Sí, el esposo de ella era heredero de ellos. Y hacen un tratamento dejándole todo lo que le corresponde a ella, perdón, lo que le corresponde a ella, perdón, lo que le corresponde a él, exactamente, se lo pasa a ella. ¿Qué es el esposo de ella? Ajá, entonces ella muere y ellos dicen que no le corresponde a ella, sino que pasa otra vez a ellos. ¿Eso es un solar? Eso es una casa con un solar. ¿Ustedes tienen un poder en el testamento? Tenemos el testamento. Tenemos el testamento. No sé, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron eso? ¿Quiénes fueron los que fueron? Normalmente ahora, últimamente, fue Sambo, uno llamado Sambo. Primeramente, quien rompieron la división fue Joselito, Juliáncito, Colá, Sambo y una llamada Arepa. ¿Entonces qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Ellos rompieron la división. Quieren unir el solar. Después que ellos entregaron a la doña el terreno, o sea, la casa con todo ello, creo que se ponía. ¿Y para unir eso? ¿Qué hicieron ellos ya? Eh, tumbaron la casa. ¿Tumbaron la casa? Hoy fueron y tumbaron la casa. ¿Quiénes fueron a tumbar? Perdón, nada más fue uno, Sambo. ¿Entonces qué usted quiere pedir a las autoridades? No que atuén sobre ese caso, porque es un caso demasiado complejo. De date cuenta que todavía no se han entregado la silla de la muerta que murió. Que por lo menos que sea por el respeto, debieran hacer otro tipo de cosas. La silla no se han entregado y todavía no hace un mes que ella murió. Sí, ella murió. ¿Qué manera que entonces ustedes pertenecen a ellos? Diría yo, me corresponde reclamar lo de ella. Y normalmente, normalmente, utilizan la justicia por su propia mano, no por la justicia legal. Ellos lo están haciendo agresivamente por su propia mano en Vista de Valle, calle principal de Vista de Valle con Camino y Medio. ¿De manera que usted responsabiliza a quien lo que le pueda pasar a usted? Claro, claro, que si lo pongo en responsabilidad de ellos, lo que me pase a mí. Porque ya ellos están agrediendo, fuera de la justicia actual. Debieron ir a la justicia para que la justicia tomara consideración de eso. Raimundo Moreno Sánchez. No, no. No, no. La Justicia tomara considera nada mejor. Y ya nos acompaña en Vista de сказала urn East Jackson. Vista de Valle,ors da Sin platea del Valle. Reino parece Gracias por ver el video.